En mi delirio, en mi compás y en mi camino Solo tú, solamente quiero que seas tú Me pongo en tus manos mi destino porque vivo Para estar bien conmigo Pero tiramos espacios mentira Porque tú nunca da mi corazón ¿Qué te vas a pasar allá? ¿Aquí ven esto? ¿Aquí? ¿Señieron tu cámara? No, préstamela porque no lo ocupas, yo le voy a dar otro ahorita ¿Eh? Digo préstamela porque no lo ocupas, yo le voy a dar otro Yo sé que era tu esposa No, es mi tío No, todavía no me cago Ya Sloteoeses… Déjales también, un fuerte aplauso ¡Que se vea que estamos festejando esta bonita moda! ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque en YouTube Hay un video de acá de la casa, ¿no? Ajá, sí Con los fueron mayordomos Esto también lo pienso subir Es una página Es una página en Facebook Es una página en Facebook Es una página de San Francisco Sositiopan Estoy subiendo todo lo de San Francisco Fotos, todo lo que quieran Ahí se llama San Francisco Sositiopan Parece que ya estamos listos Le pido a los presentes Que levanten su vaso Para acompañar Para brindar Lo hacemos a la cuenta de tres Una Dos Tres ¡Salud! ¡Démosle un fuerte aplauso! Por favor A ver, de todos los presentes Quiero escuchar Una porra Para los novios Una Dos Tres ¡Alabío! ¡Alabá! ¡Alabín! ¡Bombá! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Tres un aplauso que le escuchen! Bueno, en unos momentos Vamos a continuar Con el mal familiar Esperemos Para que termine de partir el pastel Para hacer una pista más grande ¡Sol de veas! ¡Sol de veas! ¡Los novios! Salud! ¡Sol just clip! ¡Sol de veas! No me vaya, yo no soy ingrato, tengo mi retrato en Cueva de Amor. No me vaya, yo no soy ingrato, tengo mi retrato en Cueva de Amor. No me vaya, yo no soy ingrato, tengo mi retrato en Cueva de Amor. No me vaya, yo no soy ingrato, tengo mi retrato en Cueva de Amor. No me vaya, yo no soy ingrato, tengo mi retrato en Cueva de Amor. No me vaya, yo no soy ingrato, tengo mi retrato en Cueva de Amor. No me vaya, yo no soy ingrato, tengo mi retrato en Cueva de Amor. No me vaya, yo no soy ingrato, tengo mi retrato en Cueva de Amor. No me vaya, yo no soy ingrato, tengo mi retrato en Cueva de Amor. No me vaya, yo no soy ingrato, tengo mi retrato en Cueva de Amor. No me vaya, yo no soy ingrato, tengo mi retrato en Cueva de Amor. No me vaya, yo no soy ingrato. No me vaya, yo no soy ingrato. ¡Gracias!